La protesta ya del nuevo presidente Donald Trump, donde hoy más que nunca las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos tendrán que atemperarse, tendrán que atemperarse. Y en ese sentido, yo estoy seguro que va a ser tema, va a ser tema, va a ser tema. En el caso de Guanajuato, comentarlo, emocionadamente, la empresa Toyota tiene un comunicado oficial. Donde mantiene su inversión en el Estado, mantiene su confianza en el Estado, ¿verdad? Yo lo he dicho y lo reitero, hay una excelente relación con el otro. Una gran alianza en la productividad del Estado, como lo hemos hecho con las demás empresas. Y cuentan con todo el respaldo. Las empresas internacionales, nacionales y locales cuentan con todo el respaldo. Hay las condiciones para que se siga generando de inversiones de desarrollo en el Estado. Entonces, en ese sentido, pues sí, indudablemente será tema, pero ya veremos extrañados a todos los números de la política. Muchas gracias. Muchas gracias. de los medios de comunicación de agenda